Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo te habla Betty Romerito. Espero que se me escuche bien porque estoy en un ambiente muy ruidoso entonces espero que se escuche bastante bien. A ver, hoy quiero hablaros de Video Graphics Creator es una herramienta muy sencilla y muy específica. Es una herramienta para crear este tipo de cosas en vídeos de YouTube o básicamente de YouTube porque tiene las medidas exactas de YouTube y os va a hacer este tipo de cosas. Cuando vosotros veis un canal tiene esto y muchas veces no sabemos cómo hacerlo o si sabemos las herramientas son bastante costosas ¿vale? O tenemos que tener habilidades de diseño. Pues con este software que se llama Video Graphics Creator no tenemos que hacer nada porque ya tiene templates como esta que he puesto aquí y veréis que tiene muchas más templates. Esta por ejemplo a esta parte de atrás no le hagáis caso porque es un mockup aquí está por ejemplo veis vais cambiando los mockups para que se vea más o menos cómo va a quedar terminado y ya está. Podéis tener ahí cosas. y de esta manera podéis poner esta parte que está perfectamente alineada pero si no quedase bien al cambiar el mockup pues lo podemos poner en el otro lado. Ahí por ejemplo queda fatal. Entonces podríamos usar esta otra. ¿Veis? Y esto es lo que hace os pone estas cosas de aquí estos gráficos adicionales en los vídeos y vosotros simplemente los ponéis en vuestros vídeos con vuestra herramienta favorita de edición de vídeos. No tiene solamente todas estas templates ¿Veis? Hay un montón de templates. A mí la verdad me gusta bastante. Mirad. Es perfectamente editable todo. Vamos a poner esta. Mirad. Ahí por ejemplo únete. únete hoy por ejemplo veis el elemento también se puede mover arriba, abajo cambiar de sitio se puede hacer más grande más pequeño ¿Veis? Así se puede poner lo que sea es muy sencillo si queréis una diferente por ejemplo esta ¿Veis? Estos elementos se pueden quitar aquí podéis poner vuestro logo ¿no? vuestros nombres tal se pueden hacer cosas sobre todo lo interesante es que ya está hecho veis aquí está otro estos espacios se quedan o se van para que YouTube pueda poner aquí otros tipos de vídeos es muy fácil muy sencillo ¿Veis? está muy bonita y en fin hay bastantes templates de estas partes de aquí abajo bonita todo perfectamente editable si queréis hacer vuestros propios diseños pues tiene para poner texto podéis poner texto vosotros adicional texto esta soy yo por ejemplo soy yo y podéis poner el tipo de fuente que queráis aquí la fuente aquí se elige por ejemplo esta veis el tamaño aquí y ya está lo podéis mover luego cuando nosotros queráis no si podéis poner más cosas por ejemplo tiene elementos gráficos el lower tiers que son los que hemos visto bueno aquí hay más lower tiers ya sabes que el lower es lo que está aquí abajo esto sería por ejemplo lo ponemos aquí aquí lo podéis poner delante o detrás veis el back o bring forward lo que vamos a poner hasta delante y esto lo vamos a mandar hasta atrás así hasta que quede a vuestro gusto que se haya quedado al frente y tenéis también social media placeholders tags otros iconos en los placeholders también son más elementos podéis poner varias cosas la verdad es que está bastante bien para los que no tenemos un software profesional para terminar vídeos está muy bien y sobre todo aunque lo hagáis así pequeñito queda exactamente cuadrado al estilo de youtube luego lo bajáis o lo guardáis lo que sea o lo subís a la nube lo que vosotros queráis y lo aplicáis en vuestros vídeos por ejemplo yo ya tengo dos hechos y me voy a pasar a Camtasia este es Camtasia que es lo que yo uso para editar este es un vídeo que hice de un minutito y le puse el skin 1 puedo poner más por ejemplo voy a ponerle en la librería voy a subir otro otro skin por aquí me voy a los callouts le voy a la imagen y le pongo el skin 2 lo abro y este es el skin veis entonces yo voy a poner ya al tamaño del vídeo así ahí está y lo puedo poner donde yo quiera aquí tengo mi callout 1 mi callout 2 este es el que había puesto al principio este es el que acabo de poner ahora mismo este lo voy a quitar fuera ahí está me quedo solo con este es muy pequeñito así que lo voy a modificar aquí en la duración esto como es Camtasia lo voy a poner aquí para 3 segundos por ejemplo 3 largos vamos a ponerlo muy pequeñita ahí y cuando yo le dé a ejecutar veis ya está aparece y ya está listo claro que vosotros podéis modificar esas duraciones en fin esto ya lo podéis hacer vosotros con vuestras herramientas de edición de vídeo este es muy sencillo ahí está este ve bonito ya está lo puedo llevar hasta allá ponerlo donde yo quiera en fin eso ya es cuestión de manejar el diseño y cuando esté terminado simplemente lo guardáis y lo subís a youtube pero ya con este otro diseño con el diseño adicional y es muy muy sencillo y con esta herramienta vale esta herramienta está a un costo me parece que está en 97 dólares y a mí me gusta mucho a ver hay gente que no le guste pero a mí me gusta me gusta porque es mi sencilla de manejar aquí hacéis el dibujo o la parte gráfica de los vídeos y luego simplemente guardáis el png y lo transportáis a vuestro editor favorito de vídeo aquí yo por ejemplo con una estrellita roja yo es que a veces invierto demasiado tiempo en esto veis ahí está la estrellita grande pequeña se gira aunque esta es un hexágono perfecto bueno a lo que voy ministra privada va a tener gratis el acceso a esta herramienta para que puedan hacer sus vídeos más profesionales y los que no están en mi lista pues van a tener acceso también a un precio muy especial muy accesible para la gente que me sigue para mis suscriptores aquí abajo en el vídeo tienes la descripción para el acceso a la herramienta de pago y si estás en mi lista privada ya sabes a dónde tienes que ir ahora mismo para tener el acceso directo a esta herramienta que se llama Samurai Video Editor lo dejo hasta aquí espero que os haya gustado que sea muy útil sobre todo y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimo éxito marketers gracias